Vamos ahora a ver algunas de sus características más importantes. El teclado se divide en varios paneles de teclas. El superior con símbolos y números. El central con letras. El derecho con el panel numérico. Y el superior derecho con teclas de desplazamiento. Para acceder a un carácter que se encuentra en la parte superior de una tecla, será necesario mantener presionada la tecla Shift. Para acceder a un carácter que se encuentra a la izquierda de una tecla con tres caracteres, será necesario tener presionada la tecla Alt-Gr. Para obtener una tecla en mayúsculas, también será necesario, antes de apretarla, tener presionada la tecla Shift. Si queremos escribir todo en mayúsculas, se puede activar este modo presionando una vez la tecla Block Mayús. Luego, para desactivarlo, se deberá apretar nuevamente. Las teclas Sub y Backspace sirven para borrar caracteres. Y la primera borra el carácter que se ubica a la derecha del cursor. Y la otra borra el carácter de la izquierda.